De La Habana venío, el barrio de mi tío Que Don Tiki Trac el americano, todo y todo el mundo tierra y por río Traca que traca, traca que traca Rejuntando pan ese, con su comercio de idiata Ay, que Don Tiki Trac se atrae un panelizado A su cartón de lloro nativo Los cornicitos, un elefante, un poquito fresco y un mono vivo Ay, que Don Tiki Trac hay una mona rabona con su monito Y una fotorra que viene hablando Y una calenturita Que el pobrecito lo va a tapar más Toma, que Don Tiki Trac Traca que traca Traca que traca Rejuntando pan ese, con su comercio de idiata ¡Vamos allá! 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 Pa' que me suene, pa' que me suene. Es de papel. Manuelito que será, que más bonito nadie lo tiene. Ay, que don triquitrape, cuando hay un manel y blavo, a su cargante que yo no nativo, y un corpillito, un elefante, con un café, con un mono vivo. Ay, que don triquitrape, hay una mona rabona con su bonito y una doctora que viene hablando. Y una calenturita, ay, que el pobrecito ya estaba armando. Ay, que don triquitrape, traca que traca. Traca, que traca. Y tú más. Rentando con ese, pa' su comer ese olidiano. Se lo giant. Gracias. Gracias. Ahí hay quien viene por ti. Gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Polo Gonzalo, cautivo de Baragao ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Josemi! ¡Tenidros! ¡Mira! ¡Buenos días, que este va a caer un poco! ¡Si estuviéramos en Semana Santa nos iba a vender yo! ¡No, espérate! ¡Otra vez que se me ha de escapullado, que yo no puedo ir conmigo! ¡Gracias, que sí! ¡Negrito, buenísimo! ¡Bueno, mira! Antes de irnos hay que... ¡Guinos! ¡Guapa eres, coño! Mira, vamos a presentar a los miembros de la orquesta que se merecen un aplauso porque nos aguantan cada día porque nos equivocamos porque ellos también se equivocan pero bueno, nosotros lo vamos a tener por tanto Un aplauso de Lucrera a Ramírez